¡Hola, Pilar! ¿Qué tal? Muy bien. ¡Hala, qué contenta vienes! Se ve como deslumbrante, estilosa, con un brillo raro en los ojos. ¿Se me nota mucho? Es que me he quedado dormida en el metro con las lentillas al revés. ¡Mira qué lo he visto! ¡Ay, Dios! ¡Pobrecía! Es que claro, tanto glamour, es que la ha trastornado. Lo que me ha trastornado es el sueño. Pero no importa, Patricia, porque estuve en la fiesta más grande del verano, rodeada de glamour, respirando glamour, cenando... Bueno, no, me cené un bocadillo de sobrasada que tenía en el bolso, porque claro, no me dejaron entrar. Claro, claro, bueno, pues cuéntale, Ángel, ¿con quién hablaste, Pilar? Ay, por supuesto. Estuve con Eva Longoria, por si no la conoces, con París Hilton, con Conchita... ¡Velasco! No, Alonso, María Conchita Alonso, la actriz venezolana de Culebrones, que estaba allí con un montón de actores y conmigo, claro. Bueno, mejor que lo veas en el reportaje. Los premios Filantropic. Eva Longoria, París Hilton, Pilar Rubio y muchas más estrellas. Dentro de la vida.